Algebra de Valdor, suma de polinomios, ejercicio 16, numeral 16 Procedimiento, este es el procedimiento que se sigue para hallar la suma de varios polinomios En el ejercicio 16 tenemos que sumar estos cuatro polinomios Aquí hay términos en A, términos en B, en C y términos que no tienen letras Esto es, hay cuatro tipos distintos de términos En una primera fila escribo el primer polinomio 2A más 3B En una segunda fila escribo el segundo polinomio Cada término debajo de su semejante DB va a seguir por la fila, perdón, la columna de los términos en C Entonces por acá 5C menos 4 En la tercera fila escribo el tercer polinomio Cada término debajo de su semejante Esta es la columna de los términos en A Esta es la columna de los términos que no tienen letras Esta es la columna de los términos en B y la columna de los términos en C Escribamos el último polinomio 7C Menos 9 Hacemos la línea Y reducimos términos semejantes 2A más 8A es igual a 10A Bajamos este que está solo 5A más 3B 5C más 7C Igual a 12C Aquí los negativos suman 13 El positivo es 6 Y 13 menos 6 Da 7 Entonces escribimos Menos 7 Así que la suma de estos 4 polinomios Es 10A más 3B más 12C menos 7 Con esto concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender Y ahora